Santander, fin de año No, 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 todavía no Aún no le echamos gasolina Ya Son después de las uvas, tío Apágale, apágale ¡Tampado! ¡Tampado! ¿Cómo se llama? Aquí la gente del barrio ¡Cinco! 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 ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Incestina comiendo! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Llega, llega, llega! ¡Seis! ¡De 2016! ¡Onci! ¡Felida 2016! Y aquí lo vencedimos nosotros, junto a la mega estación, hoy en mega, vamos a saludar a los humanas que han hecho posible, feliz 2016, claro que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 y sobre todo Salón, así que hoy en día ya estamos aquí, los mejores en la amiga estación, y en las promociones, feliz 2016, venga maestro. Santander 2016, señores. Santander 2016, venga maestro, venga maestro, venga maestro. Santander 2016, venga maestro, 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 venga maestro. Aplausos 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 Aplausos